La comitiva estaba todavía a cierta distancia de la puerta situada en la dirección sudoeste. Para llegar a ella, hay que pasar bajo una bóveda, por encima de un puente y por debajo de otra bóveda. A la izquierda de la puerta, la muralla de la ciudad se dirige hacia el sur y rodea el monte de Sion. Al acercarse a la puerta los brutales esbirros empujaron a Jesús dentro de un odasal. Simón el Sireneo, en su intento de evitar el odasal, ladeó la cruz, causando la cuarta caída de Jesús, esta vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible, ¡Ah, Jerusalén, cuánto te he amado! He querido reunir a tus hijos como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas. Al oír estas palabras, los fariseos lo insultaron de nuevo, le pegaron y lo arrastraron para sacarlo de lodo. Simón el Sireneo se indignó tanto al ver esta crueldad, que exclamó, Si no cesáis vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis a mí también. Al traspasar la puerta se ve un camino estrecho y pedregoso, que se dirige al monte Calvario. El camino principal, del cual se aparta aquel, se divide en tres a cierta distancia. El uno tuerce a la izquierda y conduce a Belén por el Valle de Sion. El otro se dirige al occidente y llega hasta Emaús y Jopé. El tercero rodea el Calvario y finaliza en la puerta del ángulo, que conduce a Bet-sur. Desde esta puerta, por donde salió Jesús, se puede ver la de Belén. Habían puesto, en el lugar donde comienza el camino al Calvario, una tabla anunciando la muerte de Jesús y de los dos ladrones. Cerca de ese punto había una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y pobres mujeres de Jerusalén con sus niños en brazos, que habían ido delante de la comitiva. Otras habían venido para la Pascua, de Belén, de Hebrón y de los lugares vecinos. Jesús desfalleció pero no cayó al suelo porque Simón dejó la cruz en tierra, se acercó a él y lo sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús bajo el peso de la cruz. Cuando las mujeres vieron su cara tan desfigurada y tan llena de heridas comenzaron a lamentarse y a llorar y, según la costumbre de los judíos, le acercaban sus ropas para que se limpiara el rostro con ellas. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloreis sobre mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá, Felices las estériles y las entrañas que no han engendrado y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a las alturas, Cubridnos, pues, si así se trata la madera verde, ¿qué será con la seca? Después les dirigió unas palabras de consuelo que he olvidado. Y allí se pararon durante un momento. Los que llevaban los instrumentos del suplicio, se adelantaron hacia el monte Calvario acompañados por cien soldados romanos de la escolta de Pilatos. Este les seguía de lejos, pero al llegar a la puerta se volvió a la ciudad.